Tiene como manchas, tiene como manchas, ajá. ¿Dónde está? Ah, ya está. Mira, mira, mira. Las migajitas que han de quedar por ahí, no lo creo. Mira, esa ya se la popó. Mi mamá no se quedó atacando ahí. La popó. No. ¡Ay, Juan! Sí. Ah, no, no te vayas. Pato. Ay, no. Es un gandalla. Este está bonito. Sí, ese está bien bonito. El otro, ese se me da cruzita. Este se está como en que... ¿Y eso era? Mira, qué hembra. Por más que este papo se me quedó. ¿Por qué? Mira, mira, mira. ¡Ah! Ya lo encontré. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato gandalla. Un pato, pato aquí. Ah, por allá. ¡Pato, pato, pato, pato! ¿Por qué? ¿Por qué le quita la comida a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué le quita la comida a los demás? No es que la gandalla, es que tiene hambre. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. maya. Un pato, pato. Un pato. Un pato. Un pato. ¡Ahhh! Te veo. Te ves otra cosa. Uy, ¿quién? Sube este video a YouTube, pero primero se vemos nosotros. Hola. Aquí, esto fue muy cerca. Ay, no. Ay, me acabaste mi salpinilla. Estamos en el cumpleaños de Magdalena del Rincón y estamos apreciando estos lindos peces y los patos. ¡Eso es un pato gandaya! ¡Ay, es el cumpleaños de ella! Maggi, saluda a la cámara. Yo por acá. ¡Yo quiero pan! ¡Yo quiero pan! Yo también quiero pan.